Pese al constante mantenimiento, el graffiti ha invadido los muros, las canchas y los juegos de esta plaza en Guadalupe. Aunque hace algunos meses el municipio pintó el parque, los niños que ahí juegan tienen que convivir con el graffiti que está presente en la mayoría de las instalaciones. Vecinos de la colonia Nueva Aurora reclaman que la pintura no es la verdadera solución, pues aseguran que la falta de alumbrado y vigilancia en la zona atrae a presuntos delincuentes y drogadictos. Para esta madre de familia, el graffiti es una muestra de la inseguridad del área, lo que representa un riesgo para los menores. Pues obviamente queda mal respecto a la colonia, por los niños porque ellos mismos ven que están rayadas las paredes y pues ellos también a veces sí lo hacen en la casa. Pues vigilancia más que nada porque de pintar pintan, pero de que vuelven otra vez a venir a rayar, lo hacen. Los niños se enfrentan a instalaciones en mal estado, además de escombros y desechos que despiden un olor pestilente en el área de juegos. Los niños se enfrentan a las paredes y desechos que se enfrentan a las paredes y desechos que se enfrentan a las paredes. Los niños se enfrentan a las paredes y desechos que se enfrentan a las paredes y desechos que se enfrentan a las paredes.